Aaron Joe fue nombrado el atleta masculino del 2022 Hola bienvenidos todos al canal, hoy nuestro último video del año 2022 Josh quien puso nuevo récord en la liga americana esta temporada con 62 honrones fue elegido el atleta masculino del año venciendo en las votaciones al samurai Shohei Otani y a la superestrella del baloncesto Stephen Ford lo de Josh esta temporada del 2022 fue de sueño Josh no es solamente el atleta es un super atleta del año recuerden ustedes que estaba becado por la universidad para jugar baloncesto, fútbol americano y béisbol Aaron Josh acaba de firmar un contrato con los Yankees que le dará 40 millones al año hasta la temporada 2031 además que tiene la cláusula de no cambio con lo cual fue seleccionado como capitán de los Yankees número 16 en toda la historia el jardinero dejó números de 311 de averaje con 131 carreras remolcadas y 16 bases robadas además de esos 62 honrones quedando muy cerca de la triple corona de bateo su 11.4 de award fue el más alto en una sola campaña desde barry bones en 2004 el es el cuarto yankee en lograr esta distinción y se une además a estrellas del deporte como mohammed ali, michael jordan, michael mantel y joy de mayo el mvp de la liga americana del 2022 lo hizo todo con los yankees pero todavía tiene un gran reto ganar una serie mundial a todos ustedes que vieron el canal durante todo el año y que se suscribieron que le dieron like a estos vídeos que nosotros normalmente hacemos y que tratamos de llevarles a ustedes para informar o entretener muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de año y un excelente año 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!